Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer que la herramienta es un fin Y creer que la debemos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy y por lo que puedo ser Puedes llegar lejos A las estrellas al cantar A hacer de sueños realidad Y puedes volar Donar al todo Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días De pasar A la historia Son días Difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino afrontar Y por siempre mis huellas Puedes llegar Puedes llegar Lejos A las estrellas al cantar A hacer de sueños realidad Puedes llegar A las estrellas al cantar A las estrellas al cantar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Lejos Lejos A las estrellas al cantar A las estrellas al cantar A hacer de sueños realidad A las estrellas al cantar A hacer de sueños realidad Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Llejos 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 Puedes llegar Llejos Puedes llegar Llejos Llejos Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Llejos 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 Más allá Puedes llegar Puedes llegar Llejos 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 ¿Está bien? 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 ¡Gracias!